El mundo de la nada se formó, eso dice el hombre que niega a Dios fácilmente. Que en la evolución rechazando la idea de un creador, oh explícame tú cómo se hizo el universo. Si no existe el creador poderoso que proclamó, oh explícame tú. Porque yo te hice yo, si no fue la inteligencia lo que a este mundo crió. Esto el mundo dice que es por casualidad que las cosas se encuentran como está. Más la Biblia dice con gran claridad. ¿Qué fue Dios que hizo cielo, tierra y mar? Oh explícame tú cómo se hizo el universo. Si no existe el creador poderoso que proclamó, oh explícame tú. Porque hay orden y diseño, si no fue la inteligencia el que a este mundo crió. ¡Existe Dios!